Al menos dos coches bomba explotaron en las últimas horas en Quito, en ataques inusuales en la capital ecuatoriana. Uno estalló frente a la sede de la autoridad estatal a cargo de las prisiones, y el otro, afuera de un edificio que antes albergaba oficinas de ese organismo. Las autoridades consideran que los atentados posiblemente estén motivados por el traslado de reclusos a otras penitenciarías para evitar enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. Son dos cilindros de gas con combustible, mecha lenta y aparentemente tacos de ninamita. Seis personas, entre ellas una de nacionalidad colombiana, fueron detenidas a varios kilómetros del sitio de uno de los estallidos. Mientras tanto, el alcalde, Pavel Muñoz, reportó la explosión de tres granadas sin que se registraran víctimas. Los ataques son una nueva muestra del poder del crimen organizado en un país cada vez más violento, que hasta hace pocos años era un oasis de paz entre Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína. Aunque en Ecuador se han multiplicado los asesinatos, secuestros y extorsiones, hasta ahora este tipo de atentados no eran habituales. La violencia ha recrudecido en medio de la campaña electoral para las presidenciales a un mes y medio del balotaje del 15 de octubre. Uno de los candidatos, el ex periodista Fernando Villavicencio, fue asesinado a tiros por sicarios colombianos pocos días antes de la primera vuelta.